Estoy aquí en Medjugorje, estoy con... ¿Cómo te llamas? Marta Snyder. ¿Y de dónde vienes? Yo soy colombiana, pero vivo hace 22 años en Florida, en Margo Island. Y tú me has dicho, tu hijo tenía depresiones y una adicción a jugar en el casino, ¿no? Así es. ¿Y qué ha pasado? Explica. Todo empezó porque mi hijo es un gran empresario en Colombia. Tenía mucho dinero. Y empezó a ir a los casinos. Se empezó a involucrar también con personas satánicas. Él me dijo que había ido a un apartamento en Colombia, en Bogotá, donde había visto calaveras en un clóset. Y ese fue el muchacho que lo incitó a que fuera al casino. En el casino perdió todo. En Colombia perdió su carro. Él tenía un BMW último modelo. Se lo robaron en el casino. Lo emborracharon en el casino. Perdió todo. Su novia lo dejó. Su novia con la que se iba a casar. Porque ya no le interesó ya tenerlo sin plata. Y por eso empezó la depresión de él. Ya no quiso volver a trabajar. Lloraba mucho. Empezó a tomar medicinas para estar todo el tiempo dopado, dormido, porque él no quería levantarse. Él no quería vivir. Empezó varias veces, trató de suicidarse. Me dijo, mami, no llegué a suicidarme porque no quería dañar tu vida. Yo sabía que tú no podías resistir tanto dolor. Por eso no lo hice, pero en realidad yo no quería seguir viviendo. ¿Qué pasó, mi esposo? Yo empecé a escuchar sobre Medjugorje por Jesús García. Y me enamoré de Medjugorje. Yo dije, yo tengo que ir. Y parte de lo que ellos decían era, si tú quieres ir a Medjugorje, pídele a la Virgen que ella te lleva a Medjugorje. Y así fue. Yo iba a la iglesia y le decía, Virgen, yo quiero ir, Virgencita, llévame, Virgencita, yo estoy lista. Y así planeamos el viaje con mi esposo a Medjugorje. Pero, ¿qué pasó? Días antes de viajar a Medjugorje, mi esposo me dijo, el que tiene depresión es tu hijo. Tú vas para Medjugorje a rezar por tu hijo, no me lleves a mí. Vete con tu hijo. Yo le dije, él va a decir que no. Sin embargo, yo le hice el intento y le dije, ¿quieres ir a Medjugorje? Y me dijo, sí, mami, yo me voy contigo para Medjugorje. ¿Qué pasó? En el avión lloró lo que nunca había llorado. Porque él decía, yo, ¿por qué me estoy yendo hasta un sitio donde yo no conozco, donde mi mamá dice que está la Virgen? Si eso no va a cambiar en nada. Al contrario, cuando yo regrese a Colombia voy a estar igual o peor. Aún así llegó aquí. Cuando llegó aquí fue peor, porque cuando vio Medjugorje le pareció un pueblo horrible. El hotel le pareció horrible. El cuarto le pareció horrible. Todo le parecía horrible. Sin embargo, al otro día todo cambió. Él se quedaba en su habitación mientras yo salía a orar. Y empezó a escribir todo lo que le había pasado con los casinos, con su novia, con su depresión, con sus ganas de morirse. Y empezó a escribir todo eso porque a él siempre le ha gustado escribir. Pero dijo, si yo escribo mi historia y alguien la lee, de pronto alguien no comete los mismos errores que cometí yo. Con una vida que yo salve, ya valió la pena el sufrimiento que yo tuve tan terrible. Y así fue. Y él es intenso cuando se propone algo. Y tan intenso fue que desde aquí empezó a buscar un productor para que le hicieran su película. Y encontró el productor que hizo la película en Colombia, Pablo Escobar. Él se llama Juan. No me acuerdo ahorita el apellido de él. Y qué pasó, él vino, estuvimos arriba donde están las apariciones de la Virgen. Y él lloró mucho allá arriba. Lloró y lloró. Y yo también. Yo me acuerdo que yo estando allá, yo miré a la Virgen y le dije, Madre, yo ya no puedo hacer nada. Si tú no me ayudas, yo ya no puedo hacer nada. Solo tú me puedes ayudar. Devuélvele a mi hija la alegría de vivir. Que él vuelva a sonreír. Por favor, Madrecita, te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Y ahí mismo me lo coincidió, me coincidió mi deseo. Porque nosotros cuando regresamos a Colombia, mi hijo ya era otra persona. Mi hijo volvió feliz. Mi hijo no ha vuelto a llorar. Eso hace un año. Él ya no llora y cuando llora, llora de alegría. Me dice, mami, yo no sé por qué tengo tanta felicidad dentro de mí. Yo soy muy feliz, soy feliz, feliz, feliz. Ahora él le habla a todos de Medjugorje. Él habla mi vida antes y después de Medjugorje. Ahorita que supo que yo venía otra vez, me dijo, no te vayas sin mí. Yo quiero que me lleves otra vez. Yo quiero ir a darle las gracias a la Virgen. Pero ya era muy tarde porque nosotros ya teníamos viaje planeado con mi esposo esta vez. Pero los planes de él son volver. Y ahora, la primera vez odiaba el hotel y ahora me dice, quiero el mismo hotel. Odiaba la habitación y ahora dice, quiero la misma habitación. Quiero hacer las mismas cosas que hicimos en el primer viaje. Y ahora yo soy la mamá más feliz del mundo. Ahora yo voy todos los días a mi iglesia, a visitar el oratorio. Hago mi rosario todos los días. Voy a misa y después empiezo mi día. Y esta vez estoy aquí. La primera vez fue para pedirle a la Virgencita que me hiciera el milagro de mi hijo. Y ahora para darle las gracias por haberme hecho el milagro. Yo le debo mi vida a la Virgen. Y ella puede hacer lo que quiera conmigo porque yo, ya después de lo que ella hizo conmigo, yo ya no necesito nada. Ella me dio todo lo que yo necesitaba. Ahora soy yo la que le debo todo a ella. Ojalá ella me enseñe el camino para yo de poderle devolver así sea un poquito de todo este amor que ella me da a mí y a todos. Un poquito. Para poder aliviar su sufrimiento, sus lágrimas. Pobrecita. Yo le pido a Jesús que le quite las cruces porque tiene carga con las cruces de todos. Si a veces nosotros no podemos ni siquiera con nuestra propia cruz, pobrecita ella llevando la cruz de todos sus hijos. Yo le pido a Dios que le seque sus lágrimas, que le haga feliz. ¿Y qué dices tú, hijo? ¿Qué ha pasado con él en Medjugorje? Cambió su vida. Su vida, la Virgen cambió su vida. Él dice, mi vida antes de Medjugorje y mi vida después de Medjugorje. Y él solo habla de Medjugorje. Él tiene la imagen de la Virgen en su cuarto. Y, ¿no? Su vida es Medjugorje. Él ahora se sienta con los amigos. ¿De qué hablan? De Medjugorje. Pero es que les estoy contando qué pasó en Medjugorje. Ellos tienen que saber qué pasó en Medjugorje. Ahora su vida es Medjugorje. Ya no le importa la plata. Él era adicto a la plata. Ahora todo lo que hace, me dice, lo hago porque me gusta. Me da lo mismo si me pagan o no me pagan. Con la película le digo, me da lo mismo si me pagan o no me pagan. Se volvió una mejor persona. Una muy, muy buena. Él se creía que él estaba por encima de todo el mundo por tener dinero. Ahora no le importa el dinero y ahora saluda a todos. Al de los dulces, al chofer del bus, va a la iglesia. Él nunca iba a la iglesia. Estos son los frutos de Medjugorje. Medjugorje cambió su vida. Y tú sabes que en Medjugorje la confesión es tan importante. Es lo más importante. Ok. Porque tenemos que hacer, si queremos que la Virgen nos ame como ella nos ha dicho, ella nos ha dicho que tenemos que hacer. Ella nos ha dicho que lo más importante es la misa, porque en la misa está su hijo, que es más importante que una aparición. Ha dicho que debemos rezar el rosario y ojalá en familia. Ha dicho que tenemos que confesarnos por lo menos una vez al mes. Ha dicho que tenemos que ir a misa todas las veces que podamos. Entonces, si la queremos, debemos hacer las cosas que la mamá nos está diciendo. Ella nos lo está diciendo claro, que quiere que hagamos. Pues nuestro deber y nuestra obligación, si la mamá, es hacer lo que ella nos quiere cada día. Y esto es para nosotros, que estamos en plenitud y que estamos felices, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no temer la confesión? ¿Por qué no tener miedo de ir a la confesión? ¿Por qué no tener miedo? Sí. No, no hay que tener miedo, porque después de que salen de confesarte te sientes limpio. Muchas personas dicen, ay, pero es que yo me estoy confesando con una persona que es igual o más pecadora que yo. Qué error tan grave. Los padres son bendecidos. Los padres son... La madre adora a los sacerdotes. Nosotros les debemos respeto. Y ellos son el medio que la Virgen y Jesús nos dan para llegar, para que Dios nos perdona. No son ellos los que nos perdonan, son por medio de ellos que Dios nos perdona. Entonces, es triste que a veces las personas piensen que nos estamos confesando realidades con otra persona. No, sí son especiales, claro que son especiales, pero nos estamos confesando es con Jesús, por medio de ellos. Entonces, hay que ser humildes y hay que reconocer nuestros pecados. Y después, nuestra fe dijo, cuando estamos en estado de glacia, podemos recibir la Eucaristía. Aparece que la gente no comprende más qué es la Eucaristía. ¿Tú puedes explicarlo? Es muy triste. Es otra cosa que es muy triste. Yo tengo en mi familia, tristemente, tristemente digo yo, porque son cristianos. Y algún día, uno de ellos, cuando yo le dije que qué tristeza que no recibían la Eucaristía, me miró y se rió de mí. Yo creo que debemos orar por ellos. Porque ellos necesitan oración. No porque nosotros seamos mejores que ellos. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí porque no se están dando cuenta de lo que se están perdiendo. Puede que sean buenas personas, pero es que no están recibiendo a Jesús. No están recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gustaría mucho que ellos vieran todos esos videos de los milagros eucarísticos. Hay mucha gente que ni siquiera son católicos. Son médicos. Que han hecho pruebas, pero cuando no quieres ver, no ves. El que no quiere ver, no ves. Pero es triste. Es triste porque lo más importante en la vida es sacólicos. ¿Qué tú dices? Para la gente ven los milagros eucarísticos. Muy importante. Muy importantísimo. Importantísimo. Y tu hijo ha dicho que ha pasado con él en Medjugorje. ¿Estuvo un momento que le ha tocado el corazón? Él lo dijo exactamente cuando la Virgen tocó su vida. Yo creo que fue arriba. De la montaña de labericones. Sí, porque cuando uno le habla de esa montaña, él prácticamente llora. Entonces él debe tener algo muy guardado en su interior de lo que él oro arriba. Yo creo que ese fue el momento en que la Virgen cambió su vida. Cuando él estuvo allá orándole y pidiéndole que le quitaras la tristeza y esa depresión tan terrible que tenía. Y ahora tú has dicho que está una persona de Netflix y que hace un documentario sobre esto. De la depresión a través de la Virgen a Netflix para dar testimonio. Muy lindo. Y al final, ¿qué dices a la gente? ¿Por qué venir a Medjugorje una vez? Porque Medjugorje te cambia la vida. La Virgen te cambia la vida. Es un antes y un después de Medjugorje. Y cuando vienes a Medjugorje quieres seguir viniendo. Es algo que ya no quieres ir a otros sitios. Ya no quieres conocer otros sitios del mundo. Tú quieres quedarte en Medjugorje. Orar en Medjugorje. Pedirle paz a la Virgen por el mundo entero. Medjugorje es mágico. La Virgen hizo que este lugar fuera mágico. Es mágico. Y como se dice, nosotros no decidimos mágico. Dicimos que es el Espíritu Santo a través de la Virgen, a través de Jesús. Que actúa en Medjugorje, ¿no? Sí, así es. Actuando en el corazón de tu hijo. Así es. Sí. Así es. Wow, ¿qué pueden decir? Gracias para esta linda entrevista. No, a ti. Gracias. Gracias.